Hola, Fran. Esta semana ha estado bastante bonita. Me junté con mi papá. No lo veía hace un montón de tiempo y le echaba de menos. He estado resfriado igual. Y tuvimos que ir a cantar a un show de Rocaxis TV y canté mal porque estoy súper enfermo. Pero aprovechamos de recorrer los barrios porque el estudio quedaba en Bellavista. Y caminamos harto. Estuvo bonito eso. Me estoy quedando en la casa de René y Cristina. Me han tratado súper bien y he aprovechado de salir a caminar y fui a juntarme con la Lore y fuimos a almorzar el otro día. La echada de menos también. Recorrimos el barrio Italia. Y después aproveché de juntarme con Felipe y con Sebastián. Fuimos a tocar a Valparaíso también, a pesar de que sigo muy enfermo. Y estuvo bien. Siempre es bueno ir a tocar. Cansa igual, obvio. Porque tenemos que agarrar otras cosas y irnos por el día y volver a Santiago. Pero pasamos a comer unos completos con papa. Tocamos, agarramos otras cosas y nos volvimos a Santiago. René se vino manejando de ida y de vuelta, que el único que tenía el que me manejara el día. Me junté con tu mamá también. Te mando muchos saludos. Y después, el domingo nos fuimos a Concepción. También por el día. Bueno, en seis horas de ida. Llegamos en la tarde. Fuimos al local de La Tocata, que era el local antiguo de bicicletas. La gente fue muy buena onda y el concierto estuvo muy entretenido. Concepción siempre entretenido. Los conciertos allá son buenos. Terminamos de tocar y nos devolvimos. Llegamos a Santiago a las cinco de la mañana. Estaba en un taxi y nos devolvimos. Eso ha sido mi semana. Ir, tocar, encontrarme con amigos. Ir, tocar, encontrarme con amigos. Y echarte de menos. ¿Cómo ha estado tu semana?